Perdóname, se me hizo tarde en el trabajo. No te preocupes, no pasa nada. Quería pasar a darle un beso a Pedro. Tenía miedo que me extrañe. Sí, sí te extraña hasta todo el tiempo, mamá, mamá. Igual le expliqué, le dije, mamá está trabajando, viene más tarde. Es tan bueno, tan dulce. ¿Está durmiendo? Sí, sí se quedó dormido. No, entonces no te preocupes. Paso mañana, no lo quiero tratar, en serio. No, no, lo decía, pasá, aprovechá, sola mamá, le das un beso, te extraña. Vení. Gracias. Por cuidarlo, en serio. Vení. Estaba acá durmiendo. ¿Pedro? Estaba acá. ¿Dónde lo haces? No lo habíamos acostado acá, en los armadones, estaba todo resguardado. ¡Bruno! ¡Bruno, vení! ¿Qué pasa? ¿Bruno? Sí, ¿qué pasa? Estaba Pedro durmiendo en el cuarto y no está más. ¿Cómo que no está? No, no estaba durmiendo con usted, ¿no se pasó? No, Francesca lo acostó y yo ahora iba a venir con él. No entiendo. ¿Dónde está mi hijo?